Hay amor que despierta las piedras, hay de aquel que no te sienta alrededor. Hay amor que nos abre las puertas, hay amor tan necesario como el sol, cuando llamas esto hoy, a la hora que tú digas voy. Tantas veces nos quitas la pena, como tantas es amargo tu sabor, hay amor de jardín y herva buena, como espina puede ser el desamor. Cuando llamas esto hoy, a la hora que tú digas voy. Hay amor que despierta las piedras, hay amor que derriba fronteras. Si fuera posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar, saber cada paso que das. Si sales o si entras, si vienes o si vas, las narices a enseñar. Hay amor como inmenso es el mar, es amor quien altera las venas, como inventa las mareas o la flor. Hay amor que nos pierdes en vela, a quien duerme se le para hasta el reloj. Cuando llamas esto hoy, a la hora que tú digas voy. Hay amor como polvo de estrella, hay amor que derriba fronteras. Si fuera posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar, saber cada paso que das. Si sales o si entras, si vienes o si vas, las narices a enseñar. Hay amor como inmenso es el mar, hay amor que derriba fronteras. Hay amor que despierta las piedras. ¿Qué pasa Paquito? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que está buscando? A ver, a ver. A ver, vamos a ver qué busca Paquito, porque Paquito está buscando algo. A ver, a ver. ¿Qué es lo que busca Paquito? ¿Qué es lo que busca Paquito? Es que está buscando un malo Paquito. Voy a romper todo el colchón, lo único que tengo. Me está rompiendo todo Paquito, muy malo. Gracias por ver el video.